Los momentos que vivimos son inéditos, pero ameritan una profunda reflexión. La polarización, el enfrentamiento entre visiones de país y el desencuentro político entre grupos o partidos políticos es normal, es natural. Y la convulsión provocada por el nuevo gobierno también me parece normal. El gobierno tenía una disyuntiva, o continuar con las mismas políticas públicas del pasado, o procesar un cambio de régimen y provocar una transición con la modificación y la transformación de las instituciones nacionales. El gobierno actual, el gobierno vigente, prefirió lo segundo, ir a un cambio de régimen y transformar las instituciones. Y esto ha generado desencuentros, confrontación y aparente crispación social y política. Dos visiones se encuentran, dos visiones estarán en las urnas, dos visiones serán las que decidan, una de ellas el rumbo a seguir. Por eso me parece pertinente no dejar de analizar con toda seriedad y profundidad lo que está pasando. Si el proceso que viene a verificarse en la primera semana de junio tiene el carácter refrendatorio desde mi punto de vista, a pesar de que el presidente López Obrador no estará en las boletas, sí será refrendatorio. Y ahí se juega el destino del país, el rumbo del país, lo que la ciudadanía mayoritariamente decida sobre cómo continuar. Por eso en los últimos meses, en el mes de noviembre, diciembre, concluí la más reciente de mis obras. Es 21 razones para el 21 por qué continuar, que puedes descargar en mi página www.ricardomonrealavila.com de manera gratuita. Llegué a un acuerdo con la editorial para descargarlo gratuitamente. Pero tenemos que enterarnos para que tu decisión sea muy razonada. Y por eso quisiera decirte que lo leas, pedirte que lo leas para que tengas argumentos en el momento de tu decisión que será fundamental para el país. Este libro es fácil de leer, su narrativa es atractiva y su propia descripción y desarrollo capitular es también muy fácil de ir avanzando en la lectura. Varios me han comentado sobre algunas adiciones o incorporaciones de políticas públicas y lo haré en la segunda edición. Tú también tendrás la oportunidad de hablar y de proponerme. Te sugiero su lectura. En esta ocasión vamos a obsequiar 30 ejemplares este sábado para la gente que nos ve y nos escucha. Los primeros 30 les enviaré un libro de mi autoría firmado y espero que al leerlo me puedas enviar tus comentarios. Enhorabuena y hay que decidir informado. Por vez primera en la historia moderna del país tenemos esa oportunidad, pero también esa responsabilidad.